Música Estamos de retorno con Tribuna Democrática Habíamos quedado en el análisis Bueno, por qué no se investigan a todos los involucrados Y qué pasó realmente con la Fiscalía Que no abocó conocimiento inmediato Y actuó con la dirigencia que debió hacerlo Mire, eso es lo preocupante Yo he escuchado con mucha satisfacción Lo que ha manifestado el nuevo Fiscal General Él ha manifestado que va a profundizar la investigación De estos acontecimientos vergonzosos para la democracia del país Esperamos que así sea Esperamos que por el bien del país Necesitamos conocer la verdad Este es un acontecimiento histórico Sería bueno, doctor, que una comisión Como se sugiere a algún sector en la Asamblea Una comisión internacional Totalmente independiente a las pasiones políticas internas Investigue ¿Daría eso alguna seguridad? ¿Habría algún resultado positivo? Mire, yo personalmente creo que no Que no es conveniente Yo también aplaudo y saludo La posición del nuevo Fiscal General Del doctor Galo Chiriboga Que ha manifestado su disconformidad En la forma como ha sido llevada La actuación de la Fiscalía en este caso Y a mí me parece que ahora es el tiempo oportuno Como para que se puedan enderezar los procedimientos Y que se efectúe una verdadera y real investigación Por parte de los fiscales Añadiendo a lo que decía el señor Asambleísta Chica ¿Por qué los fiscales la noche de los hechos No estuvieron en el lugar? Precisamente para precautelar las evidencias Las huellas, rastros, vestigios Y se dice que por el contrario Llegaron cuadrillas del municipio de Quito Y barrieron el sitio Es decir, se perdió una evidencia importantísima De tal manera que a las 6 de la mañana del día siguiente Estaba toda la zona totalmente limpia Entonces, eso demuestra pues que Los fiscales no actuaron debidamente Entonces le damos el voto de confianza Al Fiscal General de la Nación Yo creo que lo que ha dicho Las declaraciones que ha hecho Galo Chiriboga Me parece que son muy saludables Precisamente para saber En definitiva, la verdad de los hechos Como bien dice el señor Asambleísta Lo que el pueblo ecuatoriano necesita conocer Es qué pasó ese día Quiénes son los responsables Hay varios muertos Hay heridos Hay daños materiales Que se produjeron Y de esto se han derivado Algunas otras connotaciones En el lado de la prensa inclusive Lo del diario del universo Es una derivación Justamente de lo sucedido El 30 de septiembre Lo del señor Emilio Palacio El editorialista Hace su comentario Que le ha llevado Inclusive estar fuera del país A tener que Absolver una serie De cuestiones personales Y de su trabajo El diario del universo Es víctima también de esto O al revés ¿Cuál es su percepción? Mire, sinceramente se le acusa Al presidente de la república De un delito De un delito inclusive De lesa humanidad Por parte de este editorialista Eso dentro de la legislación ecuatoriana Pues realmente es una injuria Y es una injuria grave En razón de que se está atentando La dignidad Primero de la autoridad De la autoridad La primera autoridad pública De este país Luego de un ser humano Si revisamos los diferentes Convenios internacionales Pues todos los seres humanos Todos los seres humanos Tenemos el derecho a la honra Al honor A la dignidad No podemos de ninguna manera Soslayar Esos hechos Como hechos Que pueden beneficiar A ese honor Y esa honra Que debe tener Un primer mandatario Es decir Según su criterio Lo dictaminado Por los jueces correspondientes Está bien Por supuesto Hay prueba Existe Un artículo de opinión Que prueba Que se injurió Al presidente de la república Y dentro de la legislación ecuatoriana Existe una sanción Para quien injuria Así de sencillo Ahora Visto desde esta perspectiva Lo sancionado por los jueces En el proceso Al ciudadano El de que acusa El ciudadano Rafael Correa ¿Es el correcto? Mire Hay un punto Que quisiera Hacer una precisión En la querella Aparece Que se presenta Como acusador particular El ciudadano Rafael Correa Delgado Así lo dice Expresamente En su acusación Sin embargo En un momento dado En el trámite del proceso Se convierte El ciudadano Rafael Correa Delgado En presidente de la república Pero no hay ¿Y eso en qué afecta? Afecta en varias cosas En primer lugar Si es que La injuria Fue dirigida Al ciudadano Rafael Correa Como una persona particular El trámite Era el correcto Es decir Que el ciudadano Rafael Correa Vaya ante el juez Y proponga su querella Pero si es que La injuria Era contra Rafael Correa Delgado Presidente de la república El trámite era distinto Porque es un delito Que se persigue En la vía de acción penal Pública Con intervención De la fiscalía Precisamente Por la calidad De lo ofendido Que era el jefe Del estado El código penal Ecuatoriano Establece Que los delitos De injurias Contra el jefe Del estado Son delitos De acción penal Pública En que el trámite Es distinto Ahí como les repito Hay fases O etapas Del proceso Y fundamentalmente La intervención De la fiscalía ¿Cuál es la diferencia Entre ciudadano Y alguien que tiene Representación del pueblo Con una majestad Que le da Atribuciones Mayores A la del ciudadano Como incorriente Para mí tiene Para mí Tiene una Misma conceptualización Es un ciudadano Que está ocupando Altas funciones Y en ese sentido El presidente De la república Fue agraviado Por parte De una persona Que delinquió En ese sentido Hubo una injuria Calumniosa Se debe respetar La honra La dignidad De las personas Independientemente Que sea o no Sea presidente Pero lo interesante En esto Es que la rapidez Con que dan los fallos Es sorprendente Si así actuara La justicia En todas las provincias Del Ecuador En todos los cantones Y a lo mejor En todas las parroquias Pues yo creo Que estaríamos Cambiando De sistema De justicia Por ahí estaría La diferencia A lo mejor De ciudadano Presidente Doctor Cazares Bueno Yo creo Que el señor Economista Correa Delgado Es presidente De la república No podemos negar Esa calidad Además fue un presidente Elegido democráticamente En las urnas De tal manera Que él es el presidente Constitucional De la república Entonces Si es que comparece Aquí creo yo Que hubo una falla De la defensa Del presidente Al haber querido Intentar esta acción Como un ciudadano Común y corriente Lo cual no era aceptable Porque ese ciudadano Resulta que es el presidente Entonces No podemos decir Hasta aquí es presidente Y de aquí para acá No es presidente No pues él es el presidente Y luego La sentencia A la que usted se refiere Dictada con mucha velocidad Por el juez Paredes Termina condenándoles A los directivos Del diario El Universo Y a Palacio A pagar una indemnización No como Rafael Correa Delgado Víctima del delito Sino como el presidente De la república Entonces Yo realmente No he encontrado Cuál es el fundamento Para que Como una especie De magia A lo largo del proceso El ciudadano Que presentó La acusación como tal Termine el proceso En calidad de presidente ¿Tenemos alguna respuesta Al respecto Asambleísta? Bueno la respuesta Es que el ciudadano Rafael Correa Ganó las elecciones Y es presidente De la república Y se ofendió Al ciudadano Rafael Correa Yo no le veo Por ahí la disparidad Más bien Es un asunto De formalidad Más que de fondo Pero aquí Se lesionó la honra Repito La dignidad Del compañero Presidente de la república Y fue sancionado La persona que lo hizo Esto del diario El universo Llegará a cortes Internacionales Posiblemente ¿Eso es posible? ¿Y qué peso Tienen esos dictámenes? Claro Nosotros tenemos Que recordar Que la constitución Actual Y la del 98 También establecía Que los convenios Celebrados Válidamente por el Ecuador Los convenios Internacionales Tienen una supremacía Sobre la norma Constitucional Y la legislación Interna De tal manera Que si es que Las personas Que resultaren Eventualmente Condenadas Ya en última Y definitiva Instancia Por jueces Ecuatorianos Podrían también Recurrir A instancias Internacionales De tal manera Que a nadie Se le puede impedir Ejercer una acción Que está establecida En la ley De tal manera Que habría que ver Primero Cuál es el resultado Definitivo Del proceso Ante los tribunales Lo que ha llamado También la atención A varios sectores Son los montos De la indemnización Que tienen que entregar Los perjudicados En este caso Del diario El Universo Si bueno Puede Es una situación De carácter subjetiva Valorando Algunas situaciones También subjetivamente Que la determina Los jueces En ese sentido Es el juez El que Tiene la responsabilidad En cuanto a las indemnizaciones Se refiere En su experiencia Doctor ¿Cómo entender Esta decisión? Bueno mire Como señala El señor asambleísta Para fijar El monto De las indemnizaciones El juez Tiene que tener Varios elementos En los cuales Basarse Para fijar El monto Pero también Entra en juego Su apreciación Personal A mi me parece Que es demasiado Alto El monto Mandado a pagar El juez Debe haber tenido Algún fundamento Y parece ser Que Según han dicho Algunos medios De comunicación Fue el monto Del presupuesto General del estado Que en definitiva Según el juez Paredes Maneja el presidente De la república Lo cual no es verdad El presidente De la república Pues es Un funcionario Más del estado Que tiene una asignación Presupuestaria Determinada Para la presidencia De la república Pero en fin Pero en fin El juez parece Que tomó Ese Monto Del presupuesto Como un elemento Para fijar La indemnización Que me parece A mi personalmente Me parece muy exagerado Porque mire Es importante Un detalle Licenciado El voto salvado Del juez De la corte Del Guayas Que conoció El juicio En segunda instancia Fija El monto De la indemnización Contra Emilio Palacio No contra el diario El universo Porque el diario El universo Le exime Con el argumento De que el diario El universo Siendo una persona Jurídica No puede cometer Delitos Pero a Emilio Palacio Si le sanciona Como persona natural Como persona natural Y le impone Una indemnización De 600 mil Estamos acercándonos De la parte final Del programa Las conclusiones De ustedes En casa ecuatorianos Van a sacarse Indudablemente Con la mayor Tranquilidad Y libertad Para que Cada una De sus inquietudes Vayan siendo respondidas En lo que tiene Que ver A la fiscalía Que esperamos De la fiscalía Y exhortemosle Al fiscal de la nación Asambleísta Bueno Le hemos dicho Públicamente Que se debe Redireccionar La investigación Hubieron personas Que cometieron Muchos delitos Que deben ser Investigados Esos delitos Se alzaron Contra el gobierno Con el objeto De desconocer La constitución De la república Eso está sancionado En el código penal También De palabra Por escrito Atacaron De manera subversiva A la constitución Y a las leyes De la república Incitaron A su inobservancia Si no revisemos El caso De los manifiestos De la señora Lourdes Estiván El 30 de septiembre Por la mañana Que fueron públicos Que conoció Toda la asamblea nacional El manifiesto De este señor Cleber Jiménez Que inclusive Ha tenido la osadía De presentar En cortes Internacionales Acusar al presidente Por delitos De lesa humanidad Cuando ni siquiera Cumple Los principios Del estatuto De Roma Como para presentar Esta clase De demandas Internacionales En el fiscal Queda ahora El trabajo Queda en el fiscal El trabajo Y yo estoy convencido Como hombre serio Que es Va a cumplir A cabalidad Ese papel Protagónico Que le designó El estado ecuatoriano Usted como ecuatoriano Y conocedor De las leyes ¿Qué espera Del fiscal De la nación? Yo coincido Con el señor Asambleísta Yo le conozco Al doctor Galo Chiriboga Personalmente Tuve el honor De haber sido Profesor Dele En la universidad Católica Sé que es un hombre Correcto Sé que es un hombre Que tiene las mejores Intenciones Pero obviamente Tiene que armar Un equipo De colaboradores Que le permitan Llegar a esclarecer La verdad Porque mire Mire licenciado Donde no prime Venganzas Ni odios Ni olvidos Creo yo que deberíamos Virar la página Como se dice Vulgarmente Y llegar a establecer La verdad Porque la verdad Es lógicamente La única fórmula Para que el país Entre en una etapa De tranquilidad Porque de lo contrario Vamos a tener Seguiendo este tipo De confrontaciones Que no nos conducen A nada Pero yo quería Indicarle algo Licenciado En mi percepción Como ciudadano ecuatoriano Yo creo que aquí Sacamos como lecciones Del 30 de septiembre Dos fundamentales Primero Que hubo una falla Radical En el sistema De seguridad Interna Y de inteligencia Tanto de fuerzas armadas Como de la policía No es posible Que ninguno De las autoridades Máximas Tanto militares Como policiales No se hayan enterado De que había Estos movimientos Que en un principio Aparecían como una huelga De brazos caídos Como se dice vulgarmente O de paralización De servicio Y no tomaron Ninguna medida Al respecto En segundo lugar El sistema judicial Ha fallado Ha fallado Estrepitosamente Porque mire Ningún ciudadano ecuatoriano En este momento Está conforme Con el resultado De los juicios Y lo cierto es Que por leyes No falta Las leyes Hay suficientes Y estamos llegando A la parte final Quiero agradecerle Al doctor Beto Benchica Muchas gracias a usted Por la comparecencia Para analizar La parte jurídica La visión jurídica De aquí a futuro Ustedes en casa Hemos dicho Doctor Casares Muchas gracias Por su presencia Y ustedes en casa Con la serenidad Característica De los ecuatorianos Sacar Las mejores conclusiones Hasta la próxima semana Nuevos invitados Temas diferentes Con la serenidad Con la serenidad